¿Sabías que una tradición típica navideña de Japón es cenar Kentucky Fried Chicken? ¿Datos para quedar bien? Costumbres navideñas El pesebre es una de las tradiciones más importantes de la Navidad, donde se encuentran figuras clásicas como María, José, el Niño Jesús, los Reyes Magos y muchas otras. Pero en España, precisamente Cataluña, existe una figura carismática que aparece en los pesebres y es el caganer, un individuo con ropa tradicional, pero que está siendo... Bueno, sus necesidades. Surgida entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el caganer se encargaba de hacer sus necesidades en el campo para fertilizar y abonar las tierras. El no tenerlo en el pesebre representaba mala suerte. En Gales hay una tradición navideña tan rara y fuera de lo común que hasta puede parecer algo típico de Halloween. Se llama Marilwip. Este ritual, con orígenes paganos y respetado por toda la región, se basa en disfrazarse con una sábana negra y una máscara de calavera de yegua que bate su mandíbula cuando siente que alguien le pasa por su lado. Los hombres que practican esta costumbre desfilan por los pueblos de Gales y van pidiendo comida de casa en casa. En 1974, Kentucky Fried Chicken lanzó una campaña publicitaria en Japón cuyo lema era En Navidad, Kentucky. Fue tal el éxito que a partir de ese año estableció una nueva forma de pasar las noches de diciembre en este país asiático. Japón, de nula tradición cristiana, estableció hace más de cuatro décadas una costumbre poco habitual, comer pollo frito las noches del 24 de diciembre. Se calcula que unas 3,6 millones de familias en Japón comen Kentucky Fried Chicken en Navidad. En Serbia, se lleva adelante un juego tradicional que puede resultar chocante para otras culturas. Dos semanas antes del día de Navidad, los niños atan a sus madres y les cantan canciones típicas navideñas en las que les piden regalos a cambio de su libertad. Esta curiosa tradición los convierte, por tanto, en los primeros niños del mundo en recibir los regalos de Santa Claus. Por si esto no fuera suficiente, una semana después repiten esa misma escena con los padres, quienes volverán a sufrir el mismo trance hasta que confirmen que están dispuestos a entregar más regalos. Sin duda, es una costumbre un poco extraña, pero los serbios la toman con mucha risa y diversión. Todos los 7 de diciembre, a las 18 horas, en Guatemala, se celebra la quema del diablo para dar la bienvenida a la Navidad. Las familias hacen limpieza de sus hogares este día y sacan los objetos viejos que están rotos, los amontonan en una pila de madera coronada por una figura diabólica y lo prenden fuego. Luego, barren sus casas con una escoba de paja y la bañen con agua bendita para asegurarse, según ellos, la bajada del diablo a los infiernos. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.